Saludos y bienvenidos al nuevo video de la Academia de Temas Espirituales. Mi nombre es Rubén. Y en este video te hago un recordatorio. No olvides que pronto vamos a lanzar la Academia de Temas Espirituales. Vamos a abrir las puertas virtuales a este lugar especial, a este lugar inesperado, a este lugar donde vas a descubrir muchísimas cosas que por mucho tiempo has querido entender sobre la vida espiritual. No olvidemos que la Academia no se trata nada más de lecciones religiosas, sino es lo que es una espiritualidad plena, llena, completa. Aquí tú vas a tener respuestas a las preguntas más comunes que probablemente tienes sobre lo que es la espiritualidad, cómo poder alcanzar tus metas por medio de ella, cómo hacer el trabajo espiritual con más firmeza, con más eficaz. Todas estas cosas las vas a aprender en temas espirituales o en la Academia de. Sabes que por mucho tiempo hemos tenido el programa de temas espirituales y si te ha gustado el contenido del programa, que obviamente ya tiene más de 1.8 millones de escuches, o sea, de radioescuchas, de broadcasts, entonces en este momento te digo de que la Academia te va a gustar mucho más porque aquí vamos a entrar más a fondo. Obviamente las recetas que hemos compartido son muy interesantes para todos ustedes y he recibido mucha noticia de que todos ustedes, las que han practicado, han recibido siempre buenos resultados por medio de lo que son las recetas y las obras que compartimos. Entonces la Academia no solamente vamos a compartir obras o recetas, sino que también vamos a compartir, o mejor dicho, mayormente vamos a compartir la manera de que cada una de tus obras, sea algún ritual o simplemente sea una oración, tenga más potencia, más eficaz, más fuerza, más influencia, porque para la larga eso es lo que queremos, ¿verdad? La espiritualidad es algo que en la vida no podemos olvidar porque nosotros siempre somos de doble naturaleza. Así nacimos, con carne y hueso, pero también con espíritu. Y muchas veces la mayoría del mundo se olvida de la importancia de la espiritualidad, olvidando de que la espiritualidad puede traernos la paz que todos buscamos, sea un problema en la casa que tú tengas, sea un problema en el amor, un problema de familia o un problema económico y hasta de salud. La espiritualidad tiende a ser un vehículo para solucionar muchas de esas cosas y a veces se nos olvida. No es viviendo en el mundo de la fantasía, no es viviendo en el mundo de lo que es la magia o místico, sino es verdaderamente en lo que es la espiritualidad. Eso es lo verdadero, eso es lo real. Y cierto es de que todos entendemos por medio de diferentes culturas de que la espiritualidad puede cambiar la vida de todos nosotros. Así que te espero en la academia. Si tú no sabes todavía de qué estoy hablando, simplemente tienes que ir a temasespirituales.com diagonal academia. Pronto voy a hacer un webinar, o mejor dicho, una reunión virtual. Lo vamos a congregar antes de que lance el día 24 para hablar un poquito de las cosas que puedes esperar. Son videos que vas a tener, van a tener audios, van a tener instrucciones, van a tener temas escritos. En realidad es algo muy completo. Y va a ser una serie de semanas que estaremos ahí compartiendo temas día por día, semana por semana. Y quiero invitarte. Así que no te olvides. Es temasespirituales.com academia. En esta página vas a ingresar tus detalles para que cuando lance estés al tanto. Y por cierto, también para que estés informado de todo lo que hacemos en la academia. Sea clases, lo que sea. Ese es el boletín de información. Así que te invito a la academia. Y nuevamente es temasespirituales.com diagonal academia. Invita a tus amigos y conocidos que también les gusta la espiritualidad. Y vuelvo y repito que si te gustó el programa de temas espirituales que nosotros hacemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, entonces la academia va a ser algo espectacular para ti. Te espero adentro. No te quedes atrás que esto será inolvidable. Gracias. 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 Gracias.